hola guerreros buenas tardes buenas noches buenos días según sea el caso miren estamos aquí en reino animal es aquí en san juan de teotihuacán es la hacienda metepec entonces vamos a ver cómo está ya tengo ahí les voy a dejar los costos les voy a dejar cómo llegar y vamos a ver cómo este cómo nos tratan hoy no es la taquilla esa la taquilla esta es la entrada es muy bonito no está tan difícil de llegar y hay leones hay convivencias podemos hacer varias cosas muy muy chidas ahorita les dejo el siguiente vídeo mis hermanos cuídense mucho aquí vamos a entrar con las vacas son besos no 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 quiero cargar porque ya te traes de todo. Mira. Hola. Aquí tienen un costo de 10 pesos las mamilas y les dan de tomar leche a las vacas. Se la acaban de volar, guerreros, ¿no? Miren, aquí los patos están así al aire libre. No los molesten, por favor. Mira, no se molestan. Guerreros, ¿qué creen? Me acabo de encontrar un lugar donde hay ajolotes aquí también. Entonces, a pesar de que también en México somos los primeros reproductores, del primer mamón nacional. Aquí en el Parque Reino Animal también encontramos ajolotes. Vamos a darle un vistazo. Vamos a ver qué tal están. Miren, guerreros. No encontramos ningún ajolote. Pero deben de estar. Saben que estos animalitos son unos... ¿cómo se llama? Son unos animalitos que se esconden bastante y no se mueven mucho. Entonces, este es el lugar donde tienen los ajolotes. Ahí debe de salir. Ahí, miren, aquí deben de salir, deben de empezar a salir los ajolotes. No sé por qué les empezaron a echar agua. Vieron llegar a los guerreros y dijeron, ah, hay que sacarlos ajolotes. Ya. Aquí vamos a encontrar también un lugar donde desayunar porque la verdad es que se nos olvidó desayunar. Pero aquí es un lugar muy rico que nos recomendaron. Y vamos a ver qué tal está la comida. Miren, guerreros. Este es el menú que podemos encontrar en este pequeño restaurantito. Así que cuando estén listos, van a dar inicio con su rutina. El tercer y último paso que es el propósito de este deporte es que ellos solo salgan el circuito en el menor tiempo y en la mayor precisión posible. Y ya solo se van guiando con nuestra voz. Ahora sí se preparan y dan inicio. Aquí en la pasarela, Kira pasa con mucho cuidado y con mucho estilo. Logra pasar el primer túnel, pero creo que ya se quedó adorada. Ahí la van motivando y ahora sí logra salir. Kira se prepara para el sub y baja. En este obstáculo debe mantener el equilibrio. Y lo logra perfectamente. Los perros, por su agilidad, llegan a alcanzar alturas de los 3 metros y velocidades de los 70 kilómetros por hora. Ahora sí Kira lleva buena porra y se dirige al obstáculo más difícil, el zigzag. Debe de pasarlo con mucho cuidado para no saltarse ninguna de las vallas. Vamos a realizar el zigzag, solo que estamos muy atentos porque algo por las gradas llamó la atención de Kira. Pero ahí está, la ha regresado nuevamente con Jasmine. Y ahora sí vamos a realizar el zigzag. Aquí debe pasar con mucho cuidado y va a poner a prueba su agilidad y su destreza. Va pasando muy bien. Vean qué agilidad y qué movimiento de caderas de Kira. Va pasando perfectamente y su último obstáculo es la llanta. Aquí debe de tomar un buen impulso para que lo logre pasar. Así que le echamos la manita y pasó por abajo. Vamos a repetir ese último brinco para que lo termine perfectamente. Ahora sí nuevamente toma vuelo. Y lo volvió a pasar por abajo. Vamos a ver si a la última lo logra pasar. Y es que les decimos, el calor es un factor que hace que ellos hacen su rendimiento. Si nosotros sentimos calor, imagínense ellos. Así que lo motivamos nuevamente. Esperemos que en esta ocasión sí lo pase. Y ahora sí, ha terminado perfectamente. Vamos a regalarle un fuerte aplauso a este gran equipo. Ahí va a chocar la patita Kira con su equipo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Unos carrojes normal. 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 Esta es una serpiente voladora o serpiente tigre. Ah, miren ahí está su cabeza. Esta es una boa constructora. Editar. ¿Me da esa dices? ¿Blancas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aperota! ¡Mamá! ¡Aperota! ¡Mamá! ¡Aperota! ¡Mamá! 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 Ahí está su cambio de piel, miren. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!